Y fíjense que hablando de relaciones fracturadas, bien fracturadas, Cristian Chávez da la cara ante la polémica que enfrenta RBDI, el distanciamiento con Anaí. ¿Es verdad que se planea otro reencuentro? Mi compañera Mariana Cepeda habló en exclusiva con ella. Lo que sí te puedo decir es que Cristian sabe que, y todos lo saben, que siempre que me ha necesitado haya estado para él. Y eso no cambia. Hace unos días, la cantante Anaí rompió el silencio y destapó que la relación con sus compañeros de RBDI está fracturada. Ante estas declaraciones, Cristian Chávez deseó dar la cara y no se quedó callado. A mí cuando me dicen, bueno, ¿cómo ves esto de Anaí que salió? Está bien, si eso le da paz a ella, está perfecto. Creo que todos tenemos que empezar a respetar un poco el espacio de los demás. Y también dejar que expresen como quieran expresar sus emociones. Mira, lo que pasa es que creo que de pronto las personas tendemos a romantizar amistades, relaciones, situaciones. Y la verdad es que la vida es real. O sea, la vida pasan cosas, algunas veces tienes distintas formas de pensar, como en las familias. Cristian reveló, si es verdad, que su amistad con la también actriz está fracturada. Pues mira, yo la verdad es que vivo en el aquí y en el ahora. Y pues esperemos que, como te digo, como en las familias, ¿no? A ver qué pasa pronto. Lo que sí te puedo decir es que estamos todos en el barco de amar a RBDI y sobre todo de darle al público lo que quieren ver de nosotros, ¿no? Obviamente siempre va a haber un cariño, siempre va a haber un respeto. Eso nunca se va. Pero hay momentos en los cuales, pues, no estás de acuerdo y está bien. Y así respondió cuando le preguntamos si es verdad que ya preparan una gira de RBD, pero sin Anay. No estamos ni siquiera pensando en un reencuentro. O sea, imagínate, ahorita estamos en problemas legales, viendo otras cosas. Ahorita nadie está pensando en ningún reencuentro. Y desde tu corazón y sobre todo en ese ser humano que vemos ahora, ¿qué mensaje tú le mandarías a él? Pues yo personalmente le digo las cosas que le tengo que decir personalmente, ¿no? O sea, la verdad es que yo creo que en cámara no tengo que mandarle ningún mensaje. Soy Omar Argueta. Sigue en Salerzón. Omar Argueta, perdón. No, bueno, es que Mariana también lo entrevistó. Es que ayer lo entrevistó Mariana, pero también mi querido Omar Argueta. Y yo creo, veo la relación muy fracturada. ¿Qué es lo que yo decía ayer? Algo pasó porque las cosas no suceden de la nada. Como dice, o sea, si todos tienen la inteligencia de dejar reposar el tema, resolver lo legal y a lo mejor para el 2025 retomar la gira, podría ser. Pero es que está complicado porque incluso ayer Cristian explicaba que como empresa se está generando esta demanda, ¿no? Que Christopher Uckerman es el presidente, él es el tesorero, o Maite es la tesorera y él es el vicepresidente. Pero nada más menciona ellos tres. Entonces, ¿Dulce está involucrada o no? Aunque dicen, como empresa sí, el nombre de Anaí tampoco está mencionado, pero como empresa sí, está muy complicada esta situación. Son temas legales también que solamente ellos saben, pero abiertamente dijo, ya no me llevo con Anaí como me llevaba antes, porque dejé de querer agradar a todo el mundo. Eso te me hizo fuerte. Yo pienso que Anaí no está metida porque ella dice que ella va a demandar si es algo que haya que demandar cuando se haga una auditoría y estén los resultados. Claro, pero sí eran los cinco, seis socios junto con Guillermo Rosas. Entonces, lo que salga de resultado de la auditoría, los seis ganarán o perderán o ya lo que salga el resultado, ¿no? Ese señor Rosas que ya me deje de robar. Él está en Hawái bien preocupado.